Hola a todos, hoy les traigo un video de calentamiento enfocado para la coreografía de esta semana. Espero que les guste mucho y no olviden que primero es indispensable que hagan este calentamiento antes de hacer la coreografía para que no se lastigan. Entonces, pues vamos a iniciar. Voy a poner tantita música y ya. Y empezamos, moviendo cabeza, diciendo sí. ¿Verdad? Dicimos sí. Dicimos no. Cabeza lado a lado. Y círculo. Muy bien. Y para el otro lado. Y para el otro lado. Muy bien. Hombros. Uno y uno. Muy bien. Muy bien. Y giro. Primero hacia un lado. Y luego hacia el otro lado, ¿verdad? Acá. Así. Muy bien. Manos. Arriba, abajo. Y otra vez. Aquí. Espera aquí. Dicito. Dicen sí. Y las muñecas hacia un lado. El pie dice sí y las muñecas hacia un lado, ¿va? Ahora hacia adentro y el pie dice no. Muy bien. Voy al otro lado. Lo mismo. Dice sí y las muñecas. Tiran hacia afuera. Es cosa de coordinación, ¿va? Y dice no y el pie hacia adentro. No entiendo. El pie dice no y las muñecas hacia adentro. Vamos. Es cosa de que coordinamos. Muy bien. Caderita. ¿Va? Se mueve de... De lado a lado. ¿Va? Lado a lado. Lado a lado. Lado a lado. Muy bien. Muy bien. Lado a lado. Lado a lado. Frente y atrás. La pelvis. Muy bien. Muy bien. Y frente. No. Lado. Frente. A lado y atrás. Y círculo grandote. Te muevas de un lado y después hacia el otro. Va al otro lado. Muy bien. Manos. Lado a lado. Me voy hacia acá. Estiro mi espalda. Y voy hacia abajo. Y ahí me quedo tantito. Doblo. Subo. Y otra vez acá. Y voy por allá. Estiro espaldita. Estiro mi espalda. Muy abajo. Doblo. Tío. Centro. Y... Manita. Manita. Y alternamos. Codos. Subo. Rodilla. Y aquí me quedo haciendo círculos con mi piecito. Muy bien. Estiro. Muy bien. Va al otro pie. Muy bien. Doblo. Muy bien. Y sube pierna. Y va hacia los dos lados. Pierna y lado. Pa. 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 Muy bien. Y regresa. Regreso. 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 Y ven. Eso es todo. Vamos a hacer poquitas sentadillas, ¿va? Y hago. ¿Va? Poquitas. Súper bien. Y vuelvo a ir. La, la, la. Muy bien. Y otra vez. En frente a atrás. Muy bien. Nos vamos a este lado. Ahí, nada más. Y luego de este lado. Y vamos a hacer mano. Se debe sentir tirancito aquí, ¿va? Muy bien. Vamos a hacer una respiración hacia abajo. Y desde eso. Pierna, la centra y sale. Ya voy a acabar. Y círculos ahí. De regreso. De regreso. Y última. Tiramos de acá. Y luego nos vamos hacia acá. Y volvemos. Muy bien. Un lado al otro. Y luego, círculo. Ok. Y por el otro lado. Súper bien. Súper bien. Lo respiramos. Y eso sería todo. Hasta la próxima. No. Y luego. Ok.